Muchachos, lo mejor de Fabiuki subtitulado y a colores como Gustaloza, Adictos del Rap. Un shoutout pa' él. Vamos a ver qué tal. Fabiuki modo prime subtitulado. Se vienen muchísimos colores. Dale para allá. A ver. Le mando de verdad y marco como Benzema. Tú lo sabes, yo te pinto con la témpera. El puto Tempe llegará tu tempestad. Y tú diciendo no resisto, Cristo, ten piedad. Porque yo soy temperamental. Pinto con temperamental porque tengo un temperamento colosal. Y a ti, Tempe, te falta altura y temperatura corporal. Madre mía, la primera, bro. ¿Habéis visto cómo ha jugado con el inicio? O sea, sí lábica, por un lado. Y luego, por otro lado, cómo ha jugado todo el rato con el inicio de la detención del Temp, Temp, Temp. Que es el AK del rival, Tempest. O sea, no tiene ningún tipo de sentido, bro. No tiene ningún tipo de sentido. A ver. Tenemos ya esto. Lo vamos a dar. Durísimo. Vene responde a mi exclusiva y aporto más información a su posible regreso. Es espectacular, ¿eh? Es espectacular. Esto es espectacular, bro. Es que hago puto cine, bro. Vene responde a mi exclusiva y aporto más información a su posible regreso a FMS. Esto es increíble. Esto es increíble, ¿no? Es espectacular. Y luego va lo de Chocos, ¿verdad? En fin. ¡Que no, que no! ¡Que no me siento un visitante! Tienes que tener en cuenta que estamos rapeando en parque. Como que visitante, salí del parque de Canarias y era dificilante. Y ahora estoy aquí, nada me es intimidante. Súper freestyle, ¿por qué? Tienes que tener en cuenta que estamos rapeando en parque. Le dice lo de visitante y él lo recoge. Como que visitante, salí del parque de Canarias y era dificilante. Y ahora estoy aquí, nada me es intimidante. Contra ti va un misil, tú eres insignificante. ¡Madre mía, bro! Te tengo como estresado y yo... Y en verdad, aquí hace un guanchú. Y ahora estoy aquí. Para mí nada es... Contra ti, misil. Y luego recoge... La silábica anterior. Y esta también la tendría que colorear, en verdad. Porque es significante de la silábica. Y el para ti, misil, también va con esta ahí, bro. Un, dos, tres, cuatro, cinco... Sí, 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 es de silabra, bro. Tú eres insignificante. Te tengo como estresado y yo soy el best de esto. Así que vete de este lado. Dice, vete de este lado. ¿Quién es el descerebrado? Es el hijo y se quedó desheredado. ¿Sabes que lo hago? Maneje el telemane. Y sé que ya sin deje de ser respetado. Es que cómo mezclas las métricas con las silábicas, porque te lo rima de modo interno y luego te remata con las silábicas, que no tiene sentido. Me cago en la ley, en el puto señor agente. Estás presumiendo tú de que eres el regente. Yo soy el pueblo, vine a cargarme al orden vigente. Soy el hombre vicentenario, pisando presente en los escenarios, porque yo soy el presente. Me presenté como el que rompe el recinto, o el precinto presuntamente. Si eres Ancelotti o eres Ronald Koeman, yo no sé, pero las paro como Donnarumma. Si no es broma, pero te abrimos y salimos de la bruma. Me la suda lo que escupe su metraña. Tus palas no se han hecho pa'l pecho de un super saño. El super saño es quien escupe traña. Quizás el profesor solo sume y calla. El puto Nacho es el que se empeñó. El puto Nacho es el que se empeñó. Y el marido con el mejor desempeño, el que lo despeñó por el peñón. Fabio aquí te enseño, sigue siendo ese alumno risueño. Te enseño, yo soy el risseñor, el que lo enseñó al señor y al pequeño. Tú lo sabes, loco, son como Vinicio y Junior. River Boca Junior, categoría senior. ¡Aaah, lujo! Estás diciendo, hermano, que te den, si esto es un beletén. Cabrón, Portal Flow, estoy en el portal de Belén. Tú solo sueltas estrújulas a la sartén. Un poco de glas y te vas cocido a la sartén. ¡A la sartén! Una taracita o un tempano, tempano, temprano. Den favor, hermano, terror en tu tímpano. ¡Aaah! Alguien del teléfono, que rapeando, te vi más de cinco y tu racímbalo. ¡Aaah! Como el serbio con un serbio, apuntando a la persona que quiere serbio. ¡Ey! Quiere serbio, pero yo soy lento, te observo, yo soy soberbio, ataco como un serbio, lento, lo hago así, mi hermano. Milerio, un accidente aéreo, tú pa'l cementerio, la metió San Emeterio. ¡No! Tienes el ideal, te crees que tienes el ideario fácil de nazi ideario. Madre mía. Pero yo salí así de fácil, aunque me critique el más imbécil de vecindario. Te hablo de mi barrio, porque no te hablo del tuyo, hijo de la gran puta, yo fluyo por el acuario. Madre mía. Soy canario, represento el orgullo, tanto que yo te follo hasta te obstruyo los barrios. ¡Ostruyo los barrios! O sea, a mí me da unas vibes, Fabio, con otra musicalidad, con su distancia, pero me da unas vibes de Zasco Prime en la que hay en la época aquella del trap, ¿sabes? De las trap battles. O sea, me da esos recuerdos de ese prime, de ese nivel de multisilábicas y técnicas a un máximo esplendor. O sea, este tío en prime es demasiado, bro. Yo soy el mejor, tú lo sabes, par de velas en tu santuario, ganen batallas y haganse millonarios, que el mejor de España soy yo y nadie dice lo que te pasa. Everybody, everybody. Pero mi rima es fina, purpurina encima del teatro. Hablas de a cuatro, una de a cuatro, desde Portugal la china. Mi rima es fina y la tuya es fina en dinaguato. ¡Yo! 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 ¡Yo, yo! ¡Yo! ¡Yo me junto con el villano de recuca pesado! ¡Fíjate si soy respetado! ¡Que hasta junto al más odiado! Sigo siendo el más querido, el preferido del Estado. Gracias por haber venido. ¡Yo saliste despedido! y no sabe lo que nos superamos en canarias ese tiempo que éramos los amos pero lo que lograba porque esta paliza de la propina de este gran es imposible y no tiraste conmigo debido a que rimar con mi nombre es la última genera es una locura la copa conami porque sabes que yo Y te doblo como origami a mi ritmo ¡A mi ritmo! Madre mía Origami a mi ritmo, bro ¡BRO! El flequillo te dribla, soy Brian Hill Cabrón, Brian Hill regatea con el flequillo Se te apagó la luz, luzación de tobillo ¡Mis pelotas que van a galope! ¡Mis pelotas que van a galope! No creo que hagas lo que pido Yo lo hago así, este cabrón ya está todo perdido Me van la aja del pecho hasta el ombligo Si lo hago yo contigo ¡Ajá! 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 ¡Mi hermano y tú no piegas ni al cuartel! ¡Ni al cuartel! ¡Tu lo sabes cabrón que yo soy cabeza de cartel! Y aparte yo soy el que la parte ¡Tu sabes cabrón que soy el que reparte el pastel! ¡Tu eres un creepypasta o un copipaste! Y aparte ya hay que restarte los empates ¡Ay Dios! ¡Eso es antiguo eh! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Estás al borde del precipicio! ¡No sabes cómo te es! ¡Lo tuyo fue un fallo enormemente! ¡Me hablaste de don de gente! ¡Tienes don de gente! ¡Pero no dos de dos de frente! ¡Y a tu sangre esto continúa próximamente! ¡Ajá! 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 ¡Yo fui a Barcelona y puse cojones! ¡Ibai con el stream de la velada! ¡Me cortan reproducciones! ¡Ajá! ¡Me cortan reproducciones! ¡Me reproduzco porque siempre yo reluzco en todas mis acciones! ¡Ajá! ¡No me hago que rapeando reconduzco! ¡Tengo el récord me lo busco! ¡Conduzco en mis callejos! ¡Ajá! ¡Tengo el récord me lo busco! ¡No llega la hora del oráculo! ¡Eh! ¡Eh! ¡Te voy a hacer un test! ¡Porque parece que no tienes testículo! Oye, muy guay los subtítulos que hace aquí el Adictos de Rap, ¿eh? Suscribanse a Adictos Rap que está haciendo cosas muy chulas. ¡Pum! 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 Haces el ridículo y yo el espectáculo. La hora del oráculo es la hora del crepúsculo. Es un cúmulo de defectos mayúsculos muy básicos. ¡Pum! Porque tú en un par de años serás un vagabundo que trota. Yo soy un trotamundo en el camino de Santiago. ¡Ey! Tú eres un trotamundo, no eres idiota. Yta a gota, yo tu flota, un... ¡Ojojojojojojojojojojojau! Os loco, que siempre me juro. Balón de Oro, el mejor del mundo. No tiene ningún tipo de sentido, bro. ¿Cómo haces eso en la segunda barra, bro? Aquí, con lo tuyo va primero. Tú quieres ser sincero, primero vas tú sincero. Quieres ser ibérico como un lince pero vinieron quince primero. Que loco, ¿quién lo predice? Por eso pongo los matices grises y te— in. 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 Madre mía Y es que esta tambien Matices, grises y Osea te esta jugando con las is tambien Bro es que no tiene sentido bro Matices grises y te incinero Bro Por eso pongo los matices grises y te incinero Yo como di Estefano Te dejo seco Como que di Estefano Cállate hazme el favor que di Estefano Quien te dio el 10 te estafo Por que lo dejo yo Soy pali por fumar nueve porrazos Hablas de porrazo Pero a ti te falta asfalto porrazo O lazo porrazo y por alto Lo estoy haciendo asi Te crees que es basalto mi flow si que es duro como piedra de basalto Madre mía Pero seguro me lo grabo en CD Puede que te lo grabes y sonaria grave Grábense lo que quieras Y hasta gravese Ya ves que yo soy el ave Dándole ave creen y ustedes ni saben el ave se Ay dios mía Si si lo entiendo pero lo que quiero que entiendas Te lleva al ingreso preso porque te ha pillado hacienda A ver si lo entiendes Yo no me frijo en tus prendas Pero las que vistes tíralas ni las vendas Estas hablando de vendas No me coges hacienda monto mi tienda de campaña España se va a la mierda y yo pa la montaña Ven a caña Tomo las riendas por eso cumplo mi hazaña Solo será mi merienda Que cali te por favor que alguien apague El listening de inglés Última Oh 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 Pachipuñal En el Osasuna quedas herido Y en el centro del campo pulido Con el pulido que va Yo vine mas pulido Abre la boca que te estoy echando Leche Puleva En el Pulevar tu ponme a prueba Mi humareda Quema tu arboleda Y conquisto la romareda Yo soy quien te la encadena Y tu encadena como prisionero 5-0 y fuera Ey fuera de esta temporada Que te den por culo Sabes que aparezco por errada Porque el puto Fabiuki deja otra zona Si se pone serio pa su imperio anexionada Porque lo hago así Mejor salte de en medio Que no tienes criterio Y que tu forma es rara A Fabiuki hasta con lesión Lo llaman pa la selección Pero al no porque es solo mi versión mala Mi vaso es rosa y tu Don Flamingo Don Flamingo En el Flamingo tu eres Robiño Ores un puto fracaso en el Sevilla Como Siciño y Ovigien de Londiño Que maravilla mi niño El niño Torres Así que corre antes de que te borres Y tu rosa lo destiña No lo destiña Si Yo que me he metido a rapero Pero mi madre sabe que nací astronauta Que vas a ejecutar tu con esa puta cara Hermano fuerte del chaleco Que yo te despezo y te mando en Marruecos Yo soy astro ni astro Follándome a este astro lopiteco Bro Bro Hermano este recopilatorio Es una puta barbaridad Pero una barrabasada Tochísima Bro Hacía mucho tiempo que no había un recopilatorio tan duro Los subtítulos súper bien Además ayudan y acompañan un montón Para ver todo lo que hace Fabiuki A nivel sonoro A nivel silábica Métrica Técnica O sea Es un locurón Es que no hay una rima que digas tú Son diez minutos de puras silábicas Métricas Pa Pa Locura Como el proceso mental Para hacer eso es pensar muy rápido Práctica Y no rimo una Primo A ver Es que yo verdaderamente no sé cómo funciona el proceso mental de Fabio o sea, sé que construye mediante sonidos y se va por las siluas, pero no sé cómo puede hacerlo tan perfecto ¿sabes? no entiendo cómo puede hacerlo tan al dedillo desde la primera barra es muy loco es totalmente ido, así que nada muchachos ahí lo tenéis, lo mejor de Fabiuki este tío tiene que estar en FMS Spaniel, sí o sí y aquí la prueba, like, comento, suscríbete en el siguiente vídeo, se despide Rodríguez, pa